Pero antes de eso, ¿qué sensaciones te dejó este triunfo en el Clásico Tapatío? Obviamente por el momento, porque es el cierre del torneo, porque es un clásico, porque Chivas nuevamente marcó una hegemonía muy importante frente a su acérrimo rival de la ciudad. Me imagino que hay muchas cosas positivas que les dejó este triunfo, ¿no? Sí, claro Fer, como tú dices, son muchas las cosas que nos dejaron. Fue un gran triunfo, un gran triunfo para darle a los chivermanos. No creo que la afición Chivas lo esperaba, lo sentía y gracias a Dios se dio un buen resultado en victoria, en sumar de tres. Pero bueno, hay que seguir trabajando y como tú dices, hay que darle vuelta a la página. Ya estamos en una semana donde nos tenemos que preparar para jugar contra Cruz Azul. Entonces, desde ahí, ahora sí que se empieza otra vez desde cero para poder estar al 100% para el partido. Oye, además, no sé si coincidas, la lectura del juego, incluso la hizo el profe Bucetich en la conferencia de prensa posterior. 85 minutos, borraron al rival. O sea, no existió el Atlas. ¿Por qué? Porque Chivas fue muy superior con tenencia de la pelota, con mucha versatilidad de tres cuartos de cancha para adelante. Contundencia, que es para lo que han estado trabajando. Atajas un penal, que ahorita vamos a ese menester. O sea, sobre eso hay que seguir construyendo. Y esos cinco o seis minutos al final, que Chivas fue más por lo que dejó de hacer. Vayan en estos dos goles circunstanciales o no, o el Barlo, como ustedes quieran, pero se permitieron dos goles. Pues hay que seguir ajustando para que Chivas pueda terminar los partidos con mayor holgura, ¿no? Sí, claro, como tú dices, fueron 85 minutos donde el equipo, la verdad que se la partió, ¿no? Durante ese tiempo faltó ese ajuste final de esos cinco minutos, más lo que se agregue y todo. Pero creo que el equipo hizo una gran labor, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Se trabajó en todas las líneas, se corrió, se mantuvo la posesión. Se vio esa dinámica, esas ganas de querer ganar y de proponer el partido para poder sacar el resultado. Porque además, Guadalajara sigue siendo de las mejores defensas del torneo, ahí es donde tú también participas. El equipo tiene que ser sólido sí o sí y ya apartiendo de eso, ya que siga siendo muy dúctil hacia el frente, que siga siendo efectivo porque solo así se consiguen los resultados, ¿no? Sí, como tú dices, creo que es un trabajo en conjunto, un trabajo en donde el equipo ataque y defiende al mismo tiempo, ¿no? Los delanteros son los primeros defensores y a partir de conmigo, de dar un buen paso, una buena salida, soy el principal atacante y creo que debemos de trabajar de esa manera. ¿Tú cómo te has sentido? Obviamente te vemos que tienes mucho contacto. Ahora es el segundo capitán, pero ahora salió como capitán Irán Mier, que es el líder de la defensa. Pero tú lo has dicho, me recuerdo en entrevistas anteriores, sea el Pollo, sea Irán, sea Tiba, sea el Pocho, sea quien sea de tus compañeros de la defensa, pues hay una buena química y sobre todo hay mucho orden, que eso se nota en lo que estamos platicando, que son los números, ¿no? Sí, claro, creo que cualquiera está preparado para hacerlo muy bien, el que decide el profe y todo lo hace de manera excepcional, se ha visto durante los partidos, ¿no? El que juegue y todo, creo que ha hecho un gran trabajo y eso ayuda a todo el equipo a generar una competencia, unas ganas de querer pelear por ese puesto titular y creo que eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a estar bien enfocados en los entrenamientos y a entrenar al 100% para poder estar en ese otro. Bueno, vamos a lo específico en lo que incidiste, Woody. Escribes tu nombre con letras importantes en la historia de Chivas. Ya habías parado un penal, Estadio Azteca, último minuto, ¿no? Te recuerdas contra Mateus, ahora en un clásico tapatío, o sea, ya en los dos detienes un penal. Ya lo hiciste en el Nacional, ¿qué se siente de tener un...? O sea, influir en el marcador a favor, en algo que para el portero es una alegría inmensa, ¿no? De tener un penal, pero además, recuerdo la imagen, que ustedes la pudieron conocer en Chivas TV, pues Nacho Malcorra con el colmillo ahí, medio riéndose, medio retando, dijiste, pues de aquí soy, papá, y vamos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo estuvo eso y cómo te sentiste? Sí, pues ahí lo que todo se dice, ¿no? Dentro del campo, cosas para poner un poco nervioso al tirador y todo eso. Y la verdad que me sentí muy bien, me sentí muy contento de poder mantener el cero en esa instancia del partido, porque creo que era importante al sentirnos nosotros, este, un poco, teníamos, empezaron a subir líneas ellos, a presionarnos más, nos empezó a costar, a costar esa salida y esas llegadas, pero gracias, yo creo que a ese penal, el equipo se levantó y es lo más importante, ¿no? Sentir que el equipo se sienta respaldado, que se sienta confiado de que alguien está ahí atrás de ellos y que está defendiendo la portería a muerte y que si yo la defiendo, yo sé que ellos van a hacer un gol y que van a atacar y es la manera en como el equipo se tiene que conformar, ¿no? Aquellos a meter los más goles posibles y nosotros a que no nos metan gol para poder sacar un triunfo. Además de ser un clásico, estuvo formado en la cantera rojiblanca, ¿se sintió diferente por ser tu rival de la ciudad? O sea, si hay un extra que dices, este tenía que ser y lo hice. Sí, siempre es, siempre es diferente ese tipo de partidos, sea contra Atlas, contra América, se vive diferente, se siente diferente y esa adrenalina, esa forma de saber que estás jugando un clásico te lleva a hacer cosas diferentes, diferentes en este tipo de partidos y creo que es más que nada eso, ¿no? Esa sensación de ser un clásico. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está Raúl Gudiño? Después de ya unos partidos de continuidad, has hecho atajadas importantes, también hubo un par en este clásico. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento, trabajando día con día, exigiéndome al máximo. Sé que se está llegando a un buen nivel, a un nivel donde se ha trabajado desde mucho tiempo atrás. Esto no es de semanas ni nada, creo que llevamos meses trabajando física y mentalmente y gracias a Dios se está haciendo un gran trabajo. Ahora me toca a mí no aflojar, seguir manteniéndome, seguir subiendo ese nivel y darle para adelante para poder levantar la mano y volver a selección. Eso es importante, ya lo tocaremos ahorita, amigo, el tema de selección. En lo grupal, decías en lo individual, pero creo que es un reflejo de lo que está atravesando Chivas en general. Llegó en inmejorable momento el clásico tapatío para ese envío anímico. Miren, tres partidos durísimos, ¿no? O sea, cumplieron con el cometido de ganar el clásico para que el destino siga estando en sus propias manos de poder aspirar a un cuarto o hasta, la estadística todavía da para un tercer lugar. No importa, boleto directo a la liguilla. Depende de ustedes, pero viene Cruz Azul este fin de semana, partido que tenemos en Chivas TV, recuerden, rojiblancos. Luego hay que visitar a Pumas y luego hay que recibir a Monterrey. Sinodales muy importantes porque va a ser muy parecido el nivel que te puedes encontrar en una liguilla, ¿no? Sí, claro, son partidos importantes, partidos de cierre de torneo que siempre va a ser importante escalar el mayor número de escalones que tengamos enfrente. Tenemos la oportunidad de hacerlo, son tres partidos a muerte, tres partidos donde nos estamos jugando todo y como tú dices, son rivales directamente de liguilla y eso nos viene bien, ¿no? Nos viene bien para saber en el nivel en que estamos, en el nivel que podemos competir y demostrar que queremos estar en lo más arriba posible. Porque además, por si fuera poco, de esos tres, dos en en casa. O sea, con mayor obligación, que Chivas siempre está obligado a lo máximo, pues está, o sea, hay un panorama muy alentador e insisto, rojiblancos, que depende Chivas de sí mismo para estar donde tiene que estar y donde quieren estar, ¿no? Sí, claro, eso es lo más importante, depender de nosotros mismos, ¿no? No estar esperando unos resultados, no estar esperando qué hacer. Con la calculadora, ¿sí? Sí, otro equipo es lo más importante y es lo que más contento nos tiene de saber que tú, como tú lo dices, está en nuestras manos y pues prácticamente tomarlo, ¿no? Como se debe, con seriedad, con ese entusiasmo y a darle por los tres puntos en cada partido. Cruz Azul, mi Woody, es el sinodal de este domingo, cinco y media de la tarde, el silbatazo inicial, media hora antes empieza la previa en Chivas TV. Se habla mucho de que Cruz Azul viene a la baja, que ya no está jugando bien, ya no está anotando, tres partidos sin sumar de a tres, pero por algo ha estado todo el torneo en el top tres de la clasificación, ¿no? Sería un pecado mortal decir, no vienen tan bien jugando a medio gas, no, al cien por ciento y eso que lo tengan muy claro, Chivas, hermanos, esos rivales luego suelen ser hasta más peligrosos por también la necesidad de estar arriba, ¿no? Sí, claro, y al final de cuentas es cierre de torneo también para ellos y se están jugando todo, ¿no? Y lo mismo que nosotros, querer escalar lo más arriba posible, entonces es, como digo, prácticamente partido directo, entonces tenemos que más que preocuparnos por Cruz Azul, hay que preocuparnos por nosotros mismos, por lo que tenemos que hacer y afinar los detalles para poder estar a tope en el partido. Para seguir acompañando el funcionamiento con buenos resultados, que es específicamente el triunfo, en ese sentido, ¿cómo va el trabajo con el profe Fusetich? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo palpa? ¿Cómo nota el trabajo colectivo en ambiente, en lo táctico, en todos los niveles? Raúl Gudiño sobre Víctor Manuel Fusetich. Bien, se ve muy bien, se siente muy bien, se ve esa unión, ese grupo, dar la mano a todos prácticamente, que todos tenemos la misma posibilidad de jugar, todos tenemos la misma opción, y que el profe nos ve en los entrenamientos. La verdad que nos alterna mucho, nos exige de la misma manera, no hay favoritismo, no hay nada, simplemente es pelear cada día por un lugar, para poder estar el fin de semana jugando, y eso es muy bueno, ¿no? Eso crea la competencia, como dice, una competencia sana, y que genera ese entusiasmo en el equipo, en estar siempre a tope, y siempre estar bien todos los días. Justo de esto que hablas, Gudi, es muy importante, Rojiblancos, y espero que coincidan conmigo. De esto, la palabra solidaridad, ¿no? En el campo. Se notó, sobre todo, obviamente en el funcionamiento de Chivas, pero en dos jugadas específicas que terminaron en gol. En una, cuando recibe a Antuna y se la toca a Macías, que obviamente termina al fondo de las redes, Antuna pudo disparar, pero vio mejor a su compañero, y se la dio. Lo mismo en el último gol, Dieter también pudo, cuando recibió del cone, pudo disparar porque estaba en buena posición, y se la regresó el cone porque estaba en mejor posición. Esto habla de que se están, esos detalles muy finos, e insisto, solidaridad en el campo, eso es lo que sabe Chivas, de su mayor virtud es lo colectivo, y en eso está enfocado el trabajo, ¿no? Sí, claro, como tú dices, han sido solidarios en ese sentido, creo que en los partidos pasados durante el torneo nos fallaba ese pequeño detalle, ese último pase o toma de decisión, y ahora se están tomando grandes decisiones, cuando hay que disparar o algo se hace, cuando hay que tocar, como tú dices, suponérselo a un compañero que está en mejor posición, se está haciendo, y creo que eso habla del buen trabajo que se está haciendo durante los entrenamientos, y también el enfoque que cada jugador tiene para el partido. Antes de pasar ya al momento para ustedes, Chivas hermanos, ya estén a punto de escribir todos sus saludos y preguntas para Raúl Gudiño, para finalizar, ¿cómo ves a Chivas de aquí en adelante? O sea, los tres partidos que faltan, y ya matemáticamente está asegurado el repechaje, pero obviamente la aspiración es calificar directo, ¿no? ¿Cómo ves a Chivas en este cierre de torneo? Bien, se ve fuerte, se ve enfocado, se ve con la mentalidad de querer escalar lo más posible, tenemos la oportunidad de estar en nuestras manos y tenemos que tomarla, ¿no? Y hacerla, hacerla importante y llegar a lo más arriba. Ojalá que sí sea, mi Gudi, ojalá, a ver, Rojilán, que os voy a abrir, ahí sí también, si tú lo tienes, aquí el Facebook, para que le pregunten o manden saludos, aprovechando que tenemos aquí a nuestro portero, déjamelo abro, Gudi, antes en lo que lo abro, algún saludo que tú quieras mandar, algún pendiente que tengas a mí, mi Gudi. ¿No? Saludo a tu señora, no seas gancho. Sí, sí, saludo. Ah, si no la recuerdo, me la sentí. A la bebé también. A la bebé, sí. Oye, hablando de, ¿cómo es esta vida? No, muy diferente. ¿Sí? Todavía, pues como dicen, uno como hombre todavía no lo siente, creo que, pues lo que me han comentado hasta que nace y todo, pero la verdad que, que es diferente, o sea, ver los cambios que tiene, pues es, motiva y es muy bonito, la verdad. Y ya, ya les tocará, ya les tocará, mi Gudi. Sí. Todo va a salir muy bien, a ver.